Ven, ven, ven Lucía, ven acá para agradecer. Quiero decirles... Son San Jorge, y decirles gracias San Jorge, que saben que en Navidad comparte eso y han creado un gran panetón San Jorge, hecho con la receta original y la tradición de 75 años. Gracias Panetón San Jorge por estar en Porque Hoy es Hago con Andrés y compartir esta Navidad con todo un país. San Jorge, la marca oficial del panetón en esta Navidad. Feliz, obvio, y tú también, Feliz. Gracias San Jorge por regalarme 10 cajas. Regalarme a mis músicos. Gracias San Jorge, son 75 años San Jorge. Nosotros no podemos olvidarnos de este riquísimo panetón. Por favor, le voy a dedicar una canción a San Jorge porque tenemos que cerrar con música negra. Y saben qué, que se cuiden los niños, por favor. Que se cuiden muchísimo los niños porque yo tengo que alimentarlos con San Jorge. Y después, y después me los conto. Toma, 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 toma. ¡Cállate, corralisía! ¡Eso! ¡Qué tecate, qué tecate, qué tecate, qué tecate!